Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vosotros pensáis que estas criaturas están para jugar en un directo esta tarde? Madre mía, madre mía. Mirad cómo están. Miradlo bien a la cara porque esto es tan fácil, ¿eh? Mira cómo los tenéis. Mira cómo los tenéis a todos. Estos son fáciles esta tarde, amigos. Tú tenés que... Madre del Señor bendito. No, 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 no. Y uno trabajando y bien mirando. Y en enero, Jai, hay que subir 10.600 dólares. ¿Lo menos? No. ¿Cuántos hay que subir? 10.000. Tienes 3.000. Tengo 3.000 casi ya. Los 2.900. Tendrás que quitar la chaqueta para que te vean la cara. Destápate Cascales en esa cabeza. Destápate. Destápate que se te vea todo tu rostro. Destápate tu rostro ahí que se te vea Cascales. Ahí, ahí. Ahí tenéis un murciano en apuro. Un murciano en apuro. Bueno, habla con tu jefe de expedición y dile que mi cachero un poco harto, que si queréis grabación ya sabéis. A sordo base y con arte. Ahí queda eso, ¿eh? Mira, aquí tenéis a los cras. Mira aquí el amigo Abraham Farré. Bien chaval ahí. Buenas tardes y bienvenidos a la Juega Catalana. Muy bien. Aquí con mi José, Cami de la CEL. Hombre, hace dos o tres años le hice una entrevista, ¿es así o no? Sí, sí. Escucha que es el campeón del Ciudad de Barcelona de este año en su categoría. Hombre, y una máquina y una gran persona, sí señor. ¿Tienes a Iván al Grande? Hombre, también parece ser que lo conozco. ¿Qué pasa? A Iván al Grande. A Iván, sí señor. Esperemos que disfrutéis. ¿Iván Escacho? Sí, sí. Aquí estamos. Y aquí el amigo, no sé el nombre, ¿cómo te llamas? Ismael. Ismael, ¿no? Ah, muy bien. Pues nada. Pues ha cortado el pelo. Claro. Estoy acostumbrado a verlo con unos pelos. Estos son dos, falta el tercero. Es que ahora está en la mili, nene. Sí. ¿Sí? O es que se lleva así. Es el pelo mío, ¿eh? No te lo hagas, ¿eh? No lo hago, ¿no? No pases bien, Jai. Bueno, ha sido un placer conocerte aquí, en vivo y en directo. Muchas gracias, padre. ¿Eh? Un saludo para Emilio. Muy bien, a Emilio Pavarda, ¿no? A Emilio, sí, hombre, claro. Pues nada, un saludo para mi canal, Jai Petanca, Abraham. Bueno, hasta luego. ¿Me va a regalar una gónica de Jai Petanca?